Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Abrázame muy fuerte amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra a diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona Ahí centramos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel ha sido Abrázame muy fuerte amor